El unipersonal de don Agustín de Iturbide, emperador que fue de México por José Joaquín Fernández de Lizardi. En una sala decente, sobre un bufete estará en el manto, corona y cetro imperial. Agustín de Iturbide está sentado en una silla en ademán de confuso. Después de una música triste, se para y dice. ¿Con que ya no soy rey? ¿Ya no soy nada? ¿En un momento se acabó mi imperio? ¿Ya desaparecieron mis amigos cual veletas que mueve el fácil viento? Sí, todo se acabó. ¡Qué cruel fortuna! Toda tu elevación ha sido un sueño. Ayer era un monarca respetable, a cuya faz humilde acatamiento me hacían los potentados y los sabios, los ignorantes, pobres y plebeyos, y hoy estos mismos, sin rubor ninguno, me llenan de baldones e improperios. ¡Oh, Agustín Iturbide! ¡Oh, alma débil! ¡Oh, corazón de joven inexperto! Tú te dejaste guiar de aduladores, sin oír de tus amigos los consejos. Tú que concluiste la obra majestuosa de los grandes hidalgos y morelos en siete meses, con fortuna rauda, y fuiste de tu patria el embeleso, hoy yaces abismado en el olvido, lleno de execración y hecho el objeto de la ira, la venganza y el encono de tu misma nación. Sí, de la misma que supe libertar del yugo férreo de la España opresora, con mi espada, con mi combinación y mi talento. Entonces. ¡Ah! Recuerdos infructuosos. Entonces. ¡Qué dolor! Y yo me atrevo a traer a la memoria los aplausos, las felicitaciones, los obsequios que esta misma nación agradecida me tributa con sincero pecho. Sí, que es un lenitivo en la desgracia de las pasadas glorias el recuerdo. Yo liberté la amada patria mía de la dominación del suelo ibero. Me coroné de honor. Héroe me aclaman, padre y libertador todos los pueblos. Por doquiera que paso me celebran con cánticos, con himnos en mil metros. Las sencillas pastoras, las aldeanas salen a los caminos al encuentro y arrebatadas de su patriotismo, su genio tutelar reconociendo en mi persona, con fragantes rosas orlan mis sienes y valiente pecho, cantándome la gala con ternura, con entusiasmo tal, con tal requiebro, que a la diosa de Chipre, si la viera, en ese instante causarían mil celos. En medio de estas glorias y alabanzas, cercado de placeres lisonjeros entré en la capital. Oh, 27 de septiembre del año de 821, tu memoria siempre gratame será, aunque en momentos pasajeros. Con qué magnificencia, con qué fausto esta triunfante entrada previnieron todos los mexicanos. A porfía inundaba las calles todo el pueblo. Yo vi, sí, no me engaño, los semblantes llenos de gratitud y de respeto al héroe de la Nahuac, que tal nombre entre otros muy honrosos me dijeron. Las calles adornadas de cortinas, flámulas, gallardetes, dulces versos que dictara el amor y el entusiasmo a su libertador, del bello sexo los homenajes recibí más dulces, tan cariñosos como siempre honestos. En los balcones todas colocadas, realzando su hermosura trajes nuevos, galanes y graciosos, derramaban sobre el entonces tan feliz guerrero flores diversas, tantas, que bastaron a labrar una alfombra en todo el suelo que mis tropas pisaron. Los cañones que fueran de la muerte el instrumento, con salvas repetidas anunciaban mi victoria, mi triunfo y vencimiento. Las campanas alegres con repiques llenaban de alegría los tibios pechos de los capitulados o enemigos de nuestra libertad aún encubiertos. En fin, todo era gozo, todo aplauso, todo vivas, elogios y contento que no sabrá explicar sino el que entrara triunfante en Roma, vencedor soberbio. No al Capitolio fui, ni prosternado a Júpiter quemé jalzos inciensos, sino al sagrado templo, donde gracias rendía al dios de Sabaoth. Vivas sin cuento no interrumpidos recibí de noche en el iluminado Coliseo. Pasados los momentos de alegría, calmando un poco el entusiasta fuego, traté de organizar con una junta el necesario y auxiliar gobierno. Ella se dirigió por mis impulsos y como era mi hechura, obedeciendo hasta mis intenciones, me engrandece al par de mis designios. Luego luego me da el mando absoluto de las armas, con nombre de almirante. ¡Qué inexpertos! Sin contar con un buque, jefe me hacen de mar y tierra del soñado imperio, haciéndome ridículo a los ojos de cuántos tal absurdo conocieron. Los escritores, sin prudencia alguna, guiados de gratitud, y uno previendo que si nos dominaban los borbones, a los que el plan de iguala pasó a viento, dejaba de volver a esclavizarnos, me invitaron por dos y más impresos. Con la corona, sí, con la corona del opulento mexicano imperio. Las monjas, que apreciaban mi visita, fiestas me prevenían en sus conventos, llenas de adulación o de simpleza me hicieron mil regalos, mil obsequios demasiado costosos. Cosa extraña en las santas que habitan monasterios. Y todas de consuno proclamaban, no con palabras solas, sí con hechos, a su iturbide el Agustín primero, poniéndome doceles y cojines, coronas ofreciéndome con cetros. En este tiempo, la interina junta, junta de personajes lisonjeros, levantaba mi nombre a las estrellas y muy más mi amor propio envaneciendo, con título de alteza me prepara para subir al trono del imperio. Llegó, por fin, el caso prometido de convocar a cortes y el congreso se reunió constituido, las mismas bases jurando sostener. Con tanto empeño algunos procuraban que viniese un príncipe borbón, que tuve celos de que llegase a dominar la patria, mi gloria obscureciendo, un extranjero. Consulto a mis amigos, me aconsejan no según la virtud ni el juicio recto de toda la nación, sino adulando mi gusto, mi opinión y mis deseos. Oh, ministros perversos. Oh, malvados amigos intrigantes, lisonjeros, que me ocultabais la verdad. Yo, veodo con vuestra sumisión y acatamiento, engañado pensé que me estimabais por mi persona, no por el bien vuestro. Con este error, por enemiga tuve toda la parte sana del congreso, choqué con el poder legislativo, procuré malquistarlo, inspiré celos, dando lugar a malas providencias, asegurado bien de que en su seno borbonistas había iturbidistas, ricos y pobres, necios, de talento, con opinión, sin ella, que ayudaban mis intenciones sobre mis deseos. Con el mayor ardor, del plan de Iguala quisieran sostener el llamamiento de los borbones, unos y anular los otros que liberales se dijeron. La división entonces se declara en el salón de cortes, en el pueblo. Todo era confusión y desconfianza, todo temores, sustos y recelos. Eran estos instantes muy preciosos para que se lograran mis intentos. Confianza me inspiraba la fortuna, con semblante mirándome risueño, y en una feliz noche, ah, buen pillo marcha, de mi desgracia triste compañero. Tú sabes que esa noche, convocando con tu sagacidad y tu talento unos cuantos soldados y unos barrios, me proclamasteis Agustín primero. La sorpresa, el terror, el sobresalto se apoderó del mexicano pueblo, viéndose amenazado con la grita y el trueno del cañón, quizá creyendo que tal alarma, a una hora intempestiva, del partido Borbón era el efecto. Los repiques y salvas le anunciaron lo extraño que ignoraba del suceso. Sorprendióse la tropa y adunóse, no se puede negar, al bajo pueblo. Con esta fuerza, en el siguiente día emperador me proclamó el congreso. De mi coronación se trata al punto, y cuando todo estaba bien dispuesto, cercado de lucida comitiva y numerosa tropa, voy al templo, en donde me esperaban los obispos y los capitulares placenteros para hacerme ridículo a los ojos del hombre pensador, y a los de necios punto menos que santo. ¡Qué ignorancia y qué ridiculez en este tiempo! Yo mismo me engañaba. Sí, yo mismo. Desde que mi brazo con el óleo ungieron, creí que mi inmunidad era segura y Dios juraba eternizar mi imperio. ¡Qué insensatez! ¡Qué error! Yo me sonrojo. Si tal pude abrigar un día en mi pecho, me debiera acordar de Bonaparte, que desfanatizado hizo lo mismo por la cabeza de Iglesia Santa y para alucinar al bajo pueblo, aunque no le valió, ni a mí tampoco, pues las ritualidades de los templos muy inútiles son en estos casos, si una nación conoce sus derechos y quiere reclamarlos. De este día interrupción no hubieron los obsequios, las felicitaciones, los aplausos y las adoraciones que los necios me tributaban. Todos, mi apoteosis me hicieron sin cesar, ruines inciensos quemaron a mi vista y de rodillas me hablaban estos viles embusteros. Tan repetidas fueron sus lisonjas que no oí de la verdad los dulces ecos con que me aconsejaba cariñosa, y aún me parece que la vida en sueños, al poder absoluto aspirar quise, creyéndome inviolable. Lo pretendo, se me oponen algunos de las cortes, los hago reclusar en los conventos. Aún quedan otros firmes que contrastan con valor indecible mis proyectos. Entonces, poderoso y vengativo destruyó de una vez todo el Congreso, dejando de aparato un juntilla de la mi devoción, que obedeciendo humilde mis preceptos decretara lo que había sancionado yo primero. Todo se trastornaba cada día, porque todo lo guiaba el desacierto. Yo me hice aborrecible y lo ignoraba. De mis amigos tal era el empeño que tenían en perderme. Mis amigos yo he podido decir, ¿estoy despierto? ¿Qué amigos han de ser los egoístas sin valor, sin talento, lisonjeros, que por no disgustarme me engañaban por conservar sus sueldos y sus puestos? ¿Qué amigos han de ser esos traidores a mi persona y a su patrio suelo, cuando procases, imprudentes, ruines, virtudes le llamaban a mis hierros, y cuando me amagaba la cuchilla del odio general, en el momento que Libertad Santana proclamaba en Veracruz y era mayor mi riesgo, ¿vosotros me cantabais dulcemente porque no despertara yo del sueño? Diles, ¿os acordáis de vuestros carros, vuestros arcos triunfales y embelecos que ridiculizaran mi persona a los ojos del sabio y los del necio? Ya desde aquí mi ruina es decretada. La opinión crece. Fáltame al respeto en Veracruz las prensas, luego todas a la nación descubren sus derechos tantas veces violados. Se entusiasma, sacude de mi yugo el fuerte cuello. Quiero la reducir, las bayonetas con tal designio en un instante muevo, pero los jefes y oficiales todos advierten a la tropa, no hay remedio. El azar está echado, las provincias la acta de caza mata recibieron como un don celestial y en cuatro meses se evaporó mi trono como el viento. Agustín de Iturbide se sienta junto al bufete en actitud de confusión. Después de un rato, levanta la cabeza con languidez, ve la corona y dice en pie. Con que ayer era rey. Esta diadema ceñía mis sienes y el brillante cetro empuñaba mi diestra poderosa en el augusto trono del imperio? ¿Posible es, Agustín? No, yo me engaño. Me ocupa un frenesí. Todo fue sueño. Sí, no hay duda. Soñé, ya he despertado y en mí no miro más que un prisionero triste, solo, abatido, sin amigos, de todos infamado, hecho objeto del odio y la venganza, sin asilo, sin recurso ninguno y aún destierro por favor de la patria confinado y escoltado de tropa. Santo cielo, ¿y aún puedo yo vivir? ¿Aún el ambiente alcanzó a respirar? ¿O estoy durmiendo o debo ser de mármol insensible, pues con tanto dolor morir no puedo? Si tales son las glorias de este mundo, ¿cómo hay quien las envidie? ¿Cómo necio tras ellas corre el hombre temerario, sin prever los peligros y los riesgos a que va a exponer? ¿Cómo yo sin precaución, sin juicio, sin talento pude aspirar a un trono que no supe adquirir con razón ni sostenerlo con prudencia y valor? Terrible pena. Reflexiones ociosas. Ya no es tiempo, no es tiempo, a la verdad, de aprovecharlas. Ya todo se ha perdido sin remedio. El imperio, la patria, mis amigos, aún los que yo tenía por verdaderos, mi anciano padre, mi querida esposa, y, qué pesar, hasta mis hijos tiernos me verán con horror. Ya no me queda el más mínimo apoyo, ya no encuentro ni en mi propia familia quien me aprecie y quiera interesarse en mi tormento. Oh, joven insensato, te perdiste por un loco capricho, por un ciego prurito de reinar, como si fuera tan fácil cosa gobernar un reino ni abusar del poder, a lo que incita la vil adulación contra el derecho. Cuánto mejor estuve y más tranquilo cuando me titulé jefe primero de las bravas legiones trigarantes. Entonces recibí los más sinceros y gratos homenajes. La lisonja aún no profundizaba los cimientos de mi loca ambición, aún no pensaba en hacerme monarca. Satisfecho con la gloria interior de haber servido a mi patria de apoyo e instrumento para su libertad, viví seguro de émulos y enemigos. Si el ejemplo de San Martín, Bolívar y Washington yo supiera seguir, oh, qué diverso hoy fuera mi destino. Yo viviera de mi familia en el amable seno, amado de los hombres y tranquilo, sin padecer el cruel remordimiento, mis días pasara en paz, y lleno de honra al sepulcro bajara después de ellos. Pero yo me olvidé que la fortuna nunca hace sus favores duraderos. Pensé, qué mal pensado, que los reyes afianzaban su trono con el cetro. Después del grito asiago de Santana, aún no supe temer el fin funesto que se me preparaba, y por lo mismo el modo no advertí de precaverlo. Me fié de los amigos, qué insensato. Sí, me arrojé en los brazos de los necios que, al tiempo de adularme, al precipicio me acercaron con bárbaros consejos. Contribución directa e indirecta, papel moneda y auxiliar derecho, con otras violaciones criminales de mi pacto social, odioso hicieron mi trono, mi poder y mi persona, y en un instante, sí, en un momento todo desapareció, ya no soy nada, soy un humilde y triste prisionero de mi feliz nación. Aprended, reyes, los que tiranos domináis los pueblos, los que soberbios, vanos y arrogantes, llenos de orgullo y de confianza llenos, abatís y ultrajáis vuestros vasallos, apurando su humilde sufrimiento. Aprended hoy en mí, ved un monarca, que si bien no lo fue, mereció serlo, pues nadie, nadie negará que el libre hice a mi patria del dominio ibero. Ved a un emperador que, circundado de aplausos, homenajes y respetos, creyó cual realidad lo que soñaba, pues creyó que su imperio fuese eterno. Pero ved a este rey, a este monarca, a quien áulicos viles sedujeron, sin opinión, sin trono, sin asilo, sin patria, qué dolor, sin patrio suelo, porque toda la patria me abomina y a la Italia me envía. Yo desfallezco. Esta corona, sí, esta corona, esta púrpura infame y este cetro común es al tirano y al piadoso, al hipócrita rey, al cesar bueno, lisonjearon mi orgullo, me encantaron, mis sanas intenciones corrompieron, por estos delinquí, por estos dijes que no son, bien miradlos, sino viento. Sí, oro maldito, sí, tu falso brillo hizo toda mi ruina, duro cetro, púrpura criminal, adornos viles, de los tiranos fútiles inventos, bajo cuya apariencia dominante esclavizaron los humildes pueblos. ¿De qué me habéis servido, oh, desgraciado, sino de envanecerme lisonjeros, de borrar mi virtud, de prostituirme y de encumbrarme al solio, para luego hacerme odioso y desde la alta cumbre precipitarme al tenebroso averno? ¿Y yo os tengo en mis manos? No, os arrojo, os odio, os abomino y os detesto, os desprecio y mis plantas en vosotros ultrajen ya las sombras de los necios que de vosotros fiaron. Mas, ¿qué digo? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Qué discurro o pienso? Estos muebles son nada, yo soy mucho. Seres son insensibles, sin talento, sin alma ni razón. Yo, miserable, no soy oro ni trapo, lo confieso. Yo, solamente yo soy el culpado. En esta cruel escena soy el reo. Ultraje una nación, fuerza es que sufra la pena consiguiente al desacierto. Mas ya suenan las cajas. Sí, las dianas avisan que del sol los rayos terzos señalan nuevo día a mi desgracia. Pero este día fatal, qué pesar fiero, es el de mi partida. Hoy mismo salgo para no volver más, oh, Dios eterno, para no volver más a ver a mi patria. Do feliz respire primer aliento. Mas ya es en vano. Sí, ya es infructuosa toda consternación. Ya del Congreso se ha dado la sentencia irrevocable y sin apelación. Aquesto es hecho. Adiós, México, adiós, ya de tu vista se retira Agustín de oprobio lleno. Adiós, Valladolid, mi patrio nido, do vi la primer luz y el sol primero. Ya Iturbide te deja, ya se ausenta, en su pecho llevando el desconsuelo de no volverte a ver. Adiós, mi patria, adiós, deudos, amigos, compañeros. Sí, para siempre adiós, mi cruel destino me aparta de vosotros, sólo os ruego humilde, sin poder y consternado, que perdonéis mis ya pasados hierros. Mortal como vosotros he nacido, al engaño y pasión estoy sujeto como lo estáis vosotros, mis errores, lejos de subsanarlos, los confieso y quisiera poder daros las pruebas de que es sincero mi arrepentimiento. No siento la corona que he perdido, no, mexicanos, no, yo lo que siento es perder vuestra gracia, vuestro amparo, vuestra grata amistad y vuestro afecto. Por eso con tristado y ruboroso perdón os pido de pasados hierros. Sí, perdonadme, amigos, os lo suplico. Sois generosos, nobles y discretos. Habéis sabido perdonar benignos y aún abrigar en vuestro mismo seno a vuestros enemigos declarados, asesinos de Hidalgo, de Morelos, de Bravo, Matamoros y Galeana, de vuestros padres, vuestros hijos mesmos y de vuestra nación. Sólo y turbide, sólo yo, fascinado, veodo y lerdo con tanta adulación, ¿será posible que no alcance piedad en vuestros pechos? Eso no puede ser, sería agraviaros formarme de vosotros tal concepto. Una indulgencia, un disimulo os pido, un perdón generoso a mis defectos. Compatriotas, amigos generosos, en esta vez de mí compadeceos, perdonadme, os suplico y restituidme a vuestro dulce amor. Oh, santo cielo, si vuestra nueva alianza me constara, alianza de amistad, que más no quiero, si que me amaba y salvo yo supiera, me sería suave y dulce mi destierro no ya a la Italia, no, sino a la Libia, y entre las fieras viviría contento, con saber que vosotros, compasivos, hacíais de cuando en cuando algún recuerdo de Agustín desgraciado. Mas, ¿qué digo? ¿Y yo puedo dudarlo? Sois muy nobles, vuestro carácter es piadoso y tierno, no se sabe vengar en el rendido, está hecho a perdonar. Yo me prometo vuestra gracia alcanzar, así el Dios justo os mire compasivo desde el cielo, os libre de tiranos y os afirme en un feliz gobierno duradero, que las venturas haga de la patria vuestras, de vuestros hijos, vuestros nietos y las generaciones más remotas que mueran con el sol. Mas ya el momento llega de mi partida, ya las cajas tocan la generala. Adiós, mi patria, adiós, y si supiste tus derechos de Agustín reclamar, no se te olvide este heroico valor, este de nuevo, y a costa de tu sangre conservarlos jura ante Dios, que yo diré a la Europa con la sacra elocuencia del silencio, temblad, reyes tiranos, que ya el hombre dijo, quiero ser libre, y ha de serlo.